Vamos a hablar con Pablo Mazaeda, que es un tipo que es una bestia, es funcionario municipal, es uno de los funcionarios que funcionan, diría Cristina. Bueno, es además de un amigo, es un tipo muy capaz y que conoce y usa este programa, tengo entendido. Pablo, Sebastián Carbone, ¿cómo andás? Hola, buenos días, yo voy a hablar a la jurista también, ¿cómo andan todos? No, ya está, me estaba escuchando. Después se me chefló el ojete de lo más carriano que acabo de escuchar. Te queremos, Pablo, eso fue hermoso. Buen día las gurisas es recontra entrerriano. Escuchame una cosa, eso seguro que el chat GPT no lo tiene prevista, ¿no? El buen día gurisa, ¿qué es el chat GPT? No, bueno, seguramente que aprenda también lenguajes así regionales también, así que en algún momento lo irá a tener. Sí, bueno, pero es un lenguaje artificial, digamos, de inteligencia artificial que está saliendo ahora, digamos, o sea, es como que se está siendo conocido, viene con un desarrollo de hace bastantes años ya, y que, bueno, está revolucionando un poco el mundo también de la informática y de la manera en que, como pensamos también los trabajos cotidianos de nuestra vida, empieza a tener implicancia e incidencia en muchísimos aspectos de lo que es el ser humano, ¿no? Y cómo a través de esto podemos seguir mejorando nosotros también, pero hay que tener cuidado de... Hasta donde llega, ¿no? ...de los alcances, hasta donde llega. Por ejemplo, por ejemplo, vos decís revoluciona el laburo de cada uno de nosotros y a mí se me ocurre preguntarte por el nuestro, básicamente. Porque hasta donde tengo entendido, vos, por ejemplo, ponés una, no sé, manda una gacetilla el municipio, además de por ahí pedirle que no diga al doctor Martín Piaggio que no le aporta nada, pero no importa, vos le ponés la gacetilla y el chat GPT lo edita y te arma una nota? Vos le decís, armás una nota de 2.500 caracteres, ¿te la arma? Sí, o sea, mientras más información le dé, va a ser mejor, digamos. También, si uno es muy escueto también o por ahí le cuesta armar el prompt, digamos, lo que sería la pregunta, ahí puede salir algo que no esperaba, digamos, o puede decir, no, esto no anda bien, pero sí es bastante preciso y bueno, para la parte del periodismo se está usando bastante ya. Hay muchos sitios web de noticias que están directamente cargados por la inteligencia artificial. Ahora, ¿eso atenta contra la profesión? Porque, digo, no sé, un sitio web que antes tenía 10 periodistas y hoy tiene 2 porque después el resto se hace con el chat. Sí, igual yo creo que es más como una herramienta para hoy en día, ¿no? Hoy en día todavía no reemplaza al ser humano, es una herramienta donde lo ayuda, lo asiste muchísimo, le da muchas más herramientas nuevas, pero siempre, digamos, donde los contextos por ahí son un poco que necesitan el trazonamiento o, viste, un medio por ahí necesitan su propia línea editorial y eso se sigue necesitando, digamos, no se va a reemplazar 100%. Ahora, sí va a ser por ahí el trabajo un poco más simple y por ahí se le podrá pagar un poco menos al periodista. No sé en qué tardes, acá no genera ninguna gracia. Yo no te queremos más, Pablo. ¿A quién le dijiste, Gurisa? Bueno, escuchame. El otro día escuchaba una nota que creo que hizo Jorge Lanatta con alguien que hablaba de este tema y él decía que se hizo un experimento en Nueva York, se buscaron a los mejores, creo que 10 abogados y se les dio un caso para que lo laburen en conjunto. Y se lo dieron al chat GPT también, ¿no? Al mismo caso le dijeron, bueno, ocupate vos de resolverlo, un caso de una sucesión muy compleja, supuestamente era eso, ¿no? Había que hacer una sucesión de muchos familiares, con mucho quilombo, lo que a los abogados les llevó 6 horas resolver entre los 10 mejores abogados de Nueva York, el chat GPT lo resolvió creo que en 3 minutos. Sí, sí, eso. La velocidad de procesamiento, de interpretación es impresionante, que la verdad que en lo que es la abogacía hay grandes de ajos, sumarios, y los puede resumir en muy poco tiempo, digamos, y bastante exactos, ¿no? Así que esa es otra de las profesiones también, donde seguramente se tienen que reconvertir, digamos, no creo que mucho de estas funciones que por ahí estás hablando vos, Seba, sean reemplazadas, digamos, con la inteligencia artificial, pero sí va a haber, creo que mucho más velocidad es una gran solución de esos trabajos, digamos, pero sí va a seguir siendo siempre importante el trabajo del ser humano, ¿no? Para eso no correría río que voy a... Pablo, ¿qué espacio le queda esto a la creatividad? Por ejemplo, yo planteaba, había visto un videíto a través de las redes sociales que decía, por ejemplo, que planteaban ideas para, por ejemplo, no sé, decorar el cuarto de los chicos, por decirte algo, o ideas para escribir para el fin de semana. ¿Tiene incorporado esto de la creatividad o es algo más técnico el chat? No, obviamente tiene componente de algo creativo, digamos, pero es basado en lo que esta inteligencia artificial, el chat GPT, en este caso, ha ido aprendiendo, digamos, o sea, tampoco es algo que tiene toda la información del mundo, pero sí puede, en base a algunas directivas que le vas dando, digamos, a por donde vos querés, ir armándote algo con sustento de cosas que ya pasaron, digamos, no es algo que cree cosas que nunca existieron, digamos, de alguna forma puede como ir uniendo varias partes de todos lados y armar algo nuevo que puede llegar a ser creativo, pero no llega a ser algo que por ahora, ¿no? Todavía no, de que cree cosas que nunca antes existieron. Claro, no te va a plantear una idea nueva, sino que está como co-creando con la información que ya tiene. Bueno, un poco creo que también los artistas también como que co-crean, ¿no? Porque siempre alguien tiene influencia de uno o de otro y va metiendo cosas nuevas, pero es bastante interesante también esa parte de la creatividad. Yo creo que eso tampoco es una de las profesiones o de las ramas que se van a reemplazar 100% por esto. Por ahí todo lo que tiene que ver con los cálculos matemáticos o esas cosas, por ahí sí, o las tareas automatizadas, cosas así, eso por ahí corre un poco más de río. Más de río. Bueno, ahora, el año que viene va a cumplir 40 años Terminator. Ahí arrancó la saga. Terminator, supongo que todos lo vimos, todos vimos Terminator, cuenta la historia de la evolución de las máquinas a punto tal que vienen a terminar con la humanidad. Por suerte, para todos nosotros estaba John Connor y su mamá Sarah, que nos libraron del mal. Igual cada tanto aparece una nueva Terminator que nos vuelve a poner en peligro. Hoy hay otras personas que nos están salvando. Pero para algunos, y me pongo conspiranoico, y tal vez yo pueda entrar dentro de ese grupo que cree que puede llegar a pasar, existe un temor de que eso se vuelva real. Digamos que a partir de la inteligencia artificial, de este chat, por ejemplo, GPT, las máquinas evolucionen tanto que un día se nos terminen volviendo en contra y directamente ya las máquinas no nos necesiten a nosotros. ¿Cuán real es esto o qué imaginás vos puede llegar a pasar? No, no, obviamente muchas de las películas de ciencia ficción que hemos visto, digamos, de repente nos empezamos a dar cuenta de que esas cosas que veíamos en las películas ahora, con esto se pueden lograr, digamos, podrían pasar, digamos, solamente con algo muy ciencia ficción, digamos, y hoy en día uno empieza a dudar, digamos, a decir que bueno, esto puede llegar a pasar en algún momento, ¿no? Pero creo que también se está trabajando en el aspecto de tener un cuidado de la ética y de esas cosas, ciertas regulaciones sobre la inteligencia artificial que van a ir, que digamos, que es el camino por el que tenemos que ir. Generalmente ya se viene trabajando con el principio de ética, ya en la bioingeniería, en varias ramas más de la ciencia, digamos, y creo que esto sería algo así, la genética también, digamos, la ética es importante en todos estos nuevos desarrollos y bueno, por ahí lo que puede llegar a pasar es el mal uso, ¿no?, de esta herramienta y que puede llegar a suceder un caso donde la inteligencia artificial se use mal, digamos, pero no, no sé, yo no lo veo como, todavía lo veo como utópico, digamos, que las máquinas dominen al ser humano, digamos, por más maldad se puede llegar a tener un grupo de personas creando algo. Sí, igualmente, la semana pasada leí un artículo en el que hablaba de un acuerdo entre los desarrolladores de la inteligencia artificial, entre los que está Elon Musk, Bill Gates, tipos muy influyentes en el mundo, para como parar la pelota por seis meses y ponerse a investigar cuál es el impacto o hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, justamente pensando en que no se vuelva algo que tenga un efecto boomerang y que todo lo fantástico que parece en un montón de aspectos se vuelva en contra. ¿Esto es así, es real esa información? ¿Hay un acuerdo de los tipos que desarrollan este tipo de tecnologías para investigar hasta dónde va a llegar? Sí, sí, claro, es así como lo decía, hay como un cierto temor, digamos, a que esto se utilice de mala manera, ¿no? Pero también estamos en el comienzo, digamos, de esta nueva era informática o nueva era moderna de inteligencia artificial, como pasó en su momento con las comunicaciones, digamos, también cambia el paradigma o como lo venimos usando todo, pero más allá de eso creo que se va a seguir trabajando, seguir mejorando esto todavía, es bastante... Ahora estamos viendo montones de cosas que nos están sorprendiendo a todos, pero todavía creo que le queda muchísimo por mejorar y por seguir creciendo a la inteligencia artificial y empezar a formar parte de la vida cotidiana de todos, ¿no es cierto? Que también falta bastante, digamos, es como uno lo ve por ahí un poco todo lo que podría llegar a ser, pero bueno, creo que va a ser también un poco paulatino. Eso te quería preguntar, vos qué tiempo, imagina, porque viste que también pasa con estas cosas que vos lo ves lejano y de buenas a primeras pasa, viste, en mucho menos tiempo del que parecía, se da, digamos, hay un avance que es tremendo y cambió totalmente la vida de todos. ¿Vos imaginás que es más a largo plazo? No, sí, sí, yo lo veo un poco más a largo plazo por ahí, qué sé yo, en países del primer mundo por ahí que tienen ya bien armado toda una red de texto, tecnología o de comunicaciones, por ahí lo pueden utilizar un poco más cotidianamente, digamos, pero acá nosotros creo que va a pasar un tiempito todavía hasta que esto realmente sea parte de nuestra vida, digamos, o sea, ahora, hoy por hoy, está muy bueno, uno encuentra, va a ir encontrando cositas donde puede ir apoyándose, digamos, en la inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo, para tener un poquito más de tiempo, digamos, pero no va a haber un cambio muy gigante, lo que creo yo, en un plazo de 10 años es una cosa. Pablo, y trayéndote al ámbito local, ustedes el año pasado lanzaron el WhatsApp del robot de Wale Activa, el bot o bot, no sé bien cómo se dice. ¿Cómo va con eso? ¿La gente, digamos, lo usa o no? O en realidad los huelagoichenses seguimos prefiriendo hablar con personas. No, 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 se está usando bastante. La verdad que la semana pasada y la anterior, digamos, a raíz de un poco de toda esta noticia, por ahí también se ve que están usando un poco más nuestro bot, digamos, de la mensualidad, tenemos bastantes consultas por día, unas 500 consultas por día, donde por ahí también nuestro bot, lo que decimos, es como un bebito al lado del chat que tiene muy pocas cosas, digamos, cuánta monstruosidad que ha sido esto que ha salido ahora, pero sí, estamos bastante conformes con cómo se viene dando ese, digamos, este trabajo. Así que lo invitamos a seguir utilizándolo, no, porque también es un poco lo que es Chargett, es una herramienta que va aprendiendo también a medida que se lo va a utilizar. Si bien por ahí Chargett tuvo mucho periodo de entrenamiento, donde se le cargó muchísimo información, nosotros tuvimos nuestro propio entrenamiento para el bot también, pero después también va aprendiendo a medida que se va a entrar al torno con las personas. Así que por ahí nos invito, digamos, a seguir utilizándolo, y vamos a seguir mandando sus comentarios y porque seguimos mejorando el servicio a través de las interacciones. ¿Y qué es lo que la gente más pregunta? Y, bueno, lo que más se hace por ahí son reclamos, más que nada. También son los reclamos de estacionarios, hubo muchos reclamos de agua, de cloacas a través del bolo, ha habido trámites que son rutinarios de la municipalidad, también habilitaciones comerciales o cuestiones de renta, pero van utilizándolo bastante, tiene muchísimas funciones. Cuando lo largamos tenemos aproximadamente 40, 50 funciones, hoy en día estamos llegando a los 350 funciones, los nuevos trámites de información, de todo un poco que le vamos cargando. Así que también va creciendo nuestro guay. Pablo, te hago la última. ¿El chat GPT lo hubiese silbado Messi ayer, por ejemplo? ¿O se hubiese dado cuenta que...? Yo creo que le ponés al chat GPT que te hable de Messi y va a decir todo, maravilla. No creo que hay que decir algo malo de Messi. Ahí es cuando vos decís, no estaría mal que evolucione la máquina y termine con la raza humana. Es que arranque por París. Pablo, querido, un abrazo grande. Sí, bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todo y saludos. Pablo, el ingeniero, Pablo Mazaeda, ingeniero de sistemas del municipio, hablando del chat GPT y de la evolución de la tecnología y de los miedos que eso muchas veces nos genera. Vos sabés que me estaba acordando, hace poco vi una película que es del 2013, que es recontrada para recomendarla en este contexto, en esta charla, que se llama Her, que es ella, que es un sistema operativo que ayuda a un hombre que se está separando de su mujer, que se está divorciando, y que lo ayuda más que nada a organizarse con su trabajo. Es realmente un sistema operativo para eso. Pero él termina teniendo como un diálogo con ella y ella empieza a tener como algunos destellos de humor que a él le llama la atención, como un sistema operativo que entienda un chiste o que entienda una ironía, y termina como teniendo una relación de amor. Así que es una película que es muy interesante, muy relacionada a esto, a esta evolución y a esta relación que tenemos los seres humanos con nuestra tecnología. Estaba viendo, hablando de lo que predicen las películas, las de Volver al Futuro, por ejemplo, las de Volver al Futuro, algunas pasaron, otras no, los autos siguen sin volar. Eso ojalá que llegue en algún momento. Imaginate si vos te perdés a tres cuadras, lo que podés llegar a ser... En el cielo, ¿no? Cerca de la nube, ¿no? Sí, sin una ruta para seguir. Bueno, se aprende, chicos. Papá, decime la dirección. Estaba ahí arriba en el cielo un quilombo. Pero, por ejemplo, en Volver al Futuro 2, ¿qué es de cuándo, Fer? ¿Del ochenta y pico? ¿No? ¿Ochenta y seis, ochenta y siete? Bueno, mostraban el sistema biométrico. Poner el dedo para abrir puertas, por ejemplo. Bueno, eso lo tenemos con el celular todo el tiempo. Es súper común. Hacer combustible con basura. También. También, eso pasó. Ropa inteligente. O sea, zapatillas que se atan y prendas que se secan solas. Bueno, hoy día los lavarropas ya te lo entregan prácticamente doblada la ropa, los más inteligentes. Y tenés esto que después te descubre la infidelidad por el lavarropa es inteligente. Sí. Como le pasa a Fedeval. La verdad. Yo, ¿cómo es? Igual eso de que te lo alarguen, la ropa... Me pasó una vez que alquilé un departamento por ahí por la plataforma que salía la ropa y me parecía que la había planchado. Sí, tienen... El lavarropa mío es como que la agarrara y te dice, tomá, hijo de puta. Bien arroladita. Muy poco inteligente. No está muy bueno. Los anteojos inteligentes, los Google Glass, después salieron. Que cambian, sí. Eso también los... Fue un adelanto de Volver al Futuro, el cine en 3D, la comida deshidratada, las videoconferencias. Increíble. Bueno, eso estaba en... ¿Cómo se llamaba el dibujo? El microondas también estaba ahí. Sí. Los supersónicos, que se hablaban por pantallas y después todas esas escenas de los supersónicos como que re estuvieron de moda en época de la pandemia. Qué bueno. Bueno, cosas que adelantan las películas. Obviamente que, me imagino, todos vieron Terminator, ¿no? Sí, obvio. ¿Muchas? No. No viste Terminator. No viste Terminator. No, son muy chicos. En Terminator, igual es... Mirála. Terminator es espectacular, la 2, ¿no? Coincidimos que es la mejor, es la 2. Sí, sí, es muy buena. ¿Vos, Mónica? Sí, las 2 me gustan. No, igual se van 6. Ahora van como 6. Yo vi hasta la 3 o hasta la 4. Hay 6. Pero la buena, buena para mí es la 2. La 1 también está muy buena, pero la 2 es la mejor. Y es que las máquinas se nos vuelven en contra. Generan robots que después vienen un día, se calientan y dicen, bueno, basta de la humanidad. Entonces, ojalá que eso no se cumpla. No, obvio que no. No, no se va a cumplir. Y tampoco está bueno esto, como en esta película particularmente que les comentaba yo de Her, de enamorarse de un sistema operativo. O sea, la soledad llevada al extremo también habla de eso, de repensarnos nosotros como seres humanos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos con la tecnología. Muchas veces esto de hablar a través de WhatsApp, por ejemplo, y no mirarnos a la cara. Bueno, mirá lo que me dice Gustavo Cabeza, que ya nos escucha, lo invitamos al aire a que venga, que está bueno para hablar de esto con él. Bueno, me dice, con esto de la tecnología cotiza cada vez más la palabra y el trabajo con personas. Claro, es cierto. Encontrar también, hoy decir recursos humanos está mal, o talentos. Encontrar talentos es más difícil. Bueno, vamos a hablar con Gustavo Cabeza, cómo ha cambiado el labor. Es un tipo también muy interesante para escuchar. A medida que la tecnología avanza, yo creo que un poco hay trabajos humanos que se van perdiendo y esto pasó siempre, o sea, desde la época de la revolución industrial. Me acuerdo, vos viste la serie de las chicas del cable. Sí. Ellas trabajaban en la centralita de teléfono, eran telefonistas y después cuando cambia todo y pasa a ser el sistema de teléfonos sin la necesidad de... De la interconexión. Claro. Eran millones de mujeres que se iban a quedar sin trabajo, digamos. Pero bueno, todo se va modificando y van cambiando las formas de trabajar y la persona tiene que ir adaptándose, pero ya cuando la tecnología, la máquina, le saca tanto trabajo al hombre, digamos, es ahí cuando a mí me da miedo. Sí, me parece que yo prefiero... Me quedo con esto que decía Pablo, es decir, aprovechar la inteligencia artificial a nuestro favor, incorporarla a nuestro laburo y decir, bueno, ¿qué puedo tomar yo de esto? ¿Qué puedo sumar yo a esto? Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es reconfigurar el laburo para que... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, me fui dos veces a España y la primera vez me metí mal en un peaje, era todo digital, digamos, todo... No había personas, estoy hablando de 2014, ya no había gente en la ciudad. Que te cobraba, sí. Me metí mal y salió alguien y me ayudó a cómo hacerlo. La segunda vez me volví a meter mal, o sea, poca inteligencia real la mía, me volví a meter mal y ya no había alguien que salga a ayudarme. Me tuve que marcar un teléfono desde el lugar para que me digan qué es lo que tenía que hacer. Y la gente esa está laburando en otro lado, no es que están... Físicamente ahí. Están haciendo trabajo y están cortando el acceso a Barcelona. Están laburando de otra cosa. Sí. Hay que ver cómo te reconfigurás laboralmente. Lo que para mí nunca podés hacer es estancarte. Es decir, no, no. Nos oponemos a las cabinas inteligentes de peaje porque qué vamos a hacer con las personas. Bueno, lo que hay que ver es cómo hacés para contener laboralmente a la gente que hoy está trabajando en las cabinas de peaje. Lo que no podés hacer es cobrar el peaje como en 1960. No podés estancarte porque la evolución te da miedo. Lo tenés que hacer. Sí. En todos los países se va evolucionando. Lo que hay que ver es cómo contenerse a esa gente que no quede en el camino. Y que, no sé, hay un montón de países, cada vez son más los que vas al súper y... No tienen cajero. No tienen nada. O sea, vos llegás y haces todo con la computadora. Ahora, obviamente que atrás hay un montón de gente que está laburando para el supermercado. Claro, son trabajos como mucho más calificados. O sea, la gente que cada vez que tiene menos estudios, que solo tiene el secundario completo, que estos trabajos no existen más, menos posibilidades tienen. A eso es lo que voy. Sí, sí, sí. Claro. Y si no tienen la posibilidad de estudiar y tener este tipo de carreras... Sí, la posibilidad de estudiar y también la posibilidad de después tener una salida. Porque cuántos chicos o personas grandes, adultos, que estudian una carrera y que después no tienen tampoco la salida laboral. O trabajos también mal pagos. Entonces, bueno, se termina como agarrando lo que...